Como militar juré defender la patria a una costa de mi propia vida. Hoy me amenazan por decir la verdad, pero aquí estoy y la seguiré diciendo. Votar por Gana es votar por el FMLN. Y eso lo pueden comprobar ustedes en sus municipios. Gana ataca arena para favorecer al FMLN. Evitar que los malos políticos te engañen es la mejor forma de defenderte. Y la verdad es que votar por Gana es votar por el FMLN.